Música Hola y bienvenidos de nuevo a un capítulo de Daiminion Seguimos en la saga de Juan Darron Vale, lo dejamos aquí el último día Me metí a la cripta del rey Acabo de venir de toda la parte de la planta superior Por decirlo de alguna forma Y vamos a ver que es lo que nos encontramos Aquí tengo una misión Que está aquí tapada por el cartelito Pero vamos, básicamente tengo que entrar Y matar a 15 resucitadores de Nefertari Pero entiendo que siendo una cripta del rey Casi con toda seguridad Va a haber un megaboss De estos gigantes Lo estoy pintando como super épico Y luego pues, bueno, 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 aquí tenemos ya Vamos, o sea Hay dos Vale, 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 vale Esto van a caer pero fácil Van a caer, ya está Dos de 15 Dos de 15 Equipamiento nuevo y equipamiento que me mejora parece ser Venga, pues vamos a verlo Venga Ahí estamos Oye, la verdad que está Está muy chula la magia esa Y bueno, la utilizo poco En comparación Ojo Ah, he gastado las bolas en los que vienen los primeros Justo lo que os digo siempre de No hagáis esto Pues justo Uff, bueno, ya está Eh, todo esto por aquí Y me queda Uno más A pillar Ya está, ya está, ya está, ya está Eh, pluma de ganso dorado Eh Eso de otra misión, ¿no? O, o qué ¿Qué ha sido eso? Pluma de ganso dorado ¿Qué es eso? Este, esta Esto, este, esta Huesos pequeños Nada Vale Ah, tres plumas de ganso Aquí están De la justa de resucitado De la crista del rey Vale, 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 vale Y, y el otro Eh De la floresta perpetua Vale, vale Eso sea otro sitio Eh, bien Antes de que Antes de que me estuvieran atacando Estaba pensando que tenía que hacer algo Uff Viento helado ¿Qué es esto? Esto Tiene que ser la La ventisca, ¿no? A ver Oh, perfecto Perfecto, perfecto O sea Va siendo un buen momento Para Para ir preparándonos Un Una CD Vale, luego Luego me lo Me lo voy a mirar un poquito Porque Yo creo que me voy a dejar Sí, 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 sí Sí, sí, sí Lo estoy viendo, lo estoy viendo Me voy a dejar aquí Esta Que así la La lanzo con el segundo botón del ratón Ahí estamos Y a seguir pillando Vale, 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 vale Perfecto O sea Me he dejado La bola En el 2 Y lo que he hecho ha sido Prepararme La El lanzamiento ese ¿Vale? En Con el segundo botón Vale Bueno Parece Parece que la máquina No es muy tonta Y se echa para atrás Cuando Cuando le tiro Cuando le tiro las cosas Quita Vale, vale, vale Perfecto O sea Me encanta la combinación Que tengo ahora mismo Luego Pues seguro Que estaréis diciendo Va, tampoco es para tanto Pues a mí me encanta O sea La verdad que Me gustan mucho Los personajes De los magos Porque bueno La verdad que Tienes un montonazo De opciones Más Que con el Para mi gusto Más opciones Que con el resto De De personajes De hecho Creo que Creo que me voy a modificar Esto también Y lo que voy a hacer Va a ser Dejarme Esto A lo mejor Lo podía haber hecho antes Pero bueno Lo estoy pensando ahora Vale Vale Ya está Bien Me voy a poner La bola de fuego En el 1 Me voy a poner Esta en el 2 En el 3 Me voy a poner esta Alguien me está disparando por ahí Pero bueno Me da igual En el 4 El teletransporte En el 5 Esta Y esta La voy a quitar Y os explico por qué Con el primer botón Yo puedo Yo puedo Disparar Vale O sea Simplemente Clicando con el primer botón Y con el segundo botón Lanzo La especial Vale Por decirlo de alguna forma Vale Justo aquí Y entonces Si yo me dejo esto así preparado Yo puedo tener La bola No Este Uf Este Este durito Quítate Quítate Ahí vale Que ahora lo tengo Vale Ahora me tengo que hacer yo Con las teclas Porque Al haberme las cambiado Ahora mismo de sitio Tenía una costumbre Pero bueno Me la voy a quitar fácil Si sigo petando así Me la quito fácil Fácil Vale Vamos a ver Que más tenemos por aquí Me han dado objetitos Y Bueno pues Más que objetos Me han dado Un poquito de morralla Mira ya todo lo que tengo Para vender Porque no me vale Para nada La Guau Cinturón ese que me cayó Es que está muy muy bien Por cierto En los comentarios Me dejasteis Que Los objetos Que Que se les equipan No sé si lo llegué a comentar Pero bueno Los objetos Que se les Se les equipan Joyas Se les puede quitar Efectivamente La joya Vale Por ejemplo Esto de aquí Véis que tiene Los aumentos de PV Los puntos de vida En 7 Vale pues Esa joya Se le pueden quitar En el joyero Se desengarzan Vale Así que Bueno pues Está muy bien Porque si en un momento Quieres vender el objeto No tienes por qué perder La joya E incluso me imagino Que dentro del joyero Podrás Eh 10 monedas Podrás Juntar varias ¿No? O sea Si tienes 3 de un nivel inferior Las podrás juntar Para convertirlas En una de nivel superior O normalmente Se lo sea así La verdad Venga 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 ¿Qué pasa? Oh que no tengo maná Oh 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 Vete aquí Vete aquí Uff Uff Venga 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 ¿Por qué no me teletransporto? Ahora Uff Que poquito me ha fallado Madre mía Venga 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 Vale Me había acostumbrado A darle al botón Y todavía fallo un poco Y gasto Gasto Infinidad de maná Vale Vale muy bien Le he dado A toda A toda la pelota Muy bien Venga Aquí te cito Mierda No tengo maná Venga 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 Uno menos Otro menos Y Ahora este por aquí Uff La verdad que Está Está durito 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 La zona esta Cuando se te empiezan a juntar así Vale Equipamiento nuevo Que supuestamente Me mejora No Y tú No Pues Que me mejoraba A ver Daño más 3 Que me da igual Y Aumento de puntos de vida Me baja Pues Que equipamiento Nuevo Estos son Nada más que morrayas Vead todo lo que tengo ya para vender O sea Se me junta un montonazo de 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 mierda Realmente O sea No sé para qué quiero Quiero tantas cosas Vale Y Seguimos por aquí Por aquí no hay nada 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 Ni un cofre Nada Me acabo de petar Aquí a la misma vida Y Y no me han dado nada Qué pena Vamos para otro área Vamos a venir por aquí Vale Aquí tenemos otros poquitos Bueno La verdad que Para Para cuando Me encuentro con Todo esto Podría utilizar Este daño de área Vale Ahora Le he utilizado Una más de Venga 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 Se está pillando Si señor 4 y 15 O sea Esto está ya Lácticamente hecho Vale Y Tengo aquí Al pesado este Vamos a ver Vale Otro Vale Y ahora Al botín Eso de De poderla poner Justo debajo Está Está súper bien Venga 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 Ni se te ocurra Bien Va 7 y 15 Esto está hecho Uf Vámonos ¿Por qué no puedo utilizar La segunda? ¿Por qué? La habilidad no está Ahora Se me queda De vez en cuando Que parece como Si se me quedara El personaje pillado Pero no Es que Realmente estoy intentando Hacer el ataque normal Pero porque todavía No me he acostumbrado A lo de tenerlo En la otra tecla Bueno 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 ¿Qué pasa? Vale Eso Hay que hacerlo Un poquito más rápido Ignacio Venga Que te puedas Machete Y ahora por esto Vamos Vamos Y Venga Ya está Una pócima Esencias Que me vienen Muy bien ¿Dónde vas? ¿A quién atacabas tú? Vale Ojo con aquel ¿Ya? Madre mía Se ha tenido que comer Una gorda ¿Eh? Vale ¿Dónde sale? ¿Me sale aquí? Ha superado Vale Bien Perfecto Perfecto Ah Me equivoco Siempre de tecla Esta es la que quería Me tengo Me tengo que hacer Con las teclas Me tengo que hacer Que Que bueno Todavía Todavía ando un poquito Despistado En ese sentido Vale No No me interesa Y No me interesa Vale ¿Y esto qué? Para Para comprar Nada Que no Y además Es que quitas El mensaje Y te vuelve a salir De nuevo ¿Qué creéis? Venga A pillar Ven Vamos a encontrar Estos Me ha molado El hecho De que Se rompe La barandilla ¿No? Está chulo Vale Si lanzo Las bolas A lo mejor No le doy A lo mejor Tampoco Tampoco me hagan mucho caso Porque Lo mismo sí Pero para mí Que no Vale Y vale Bueno La verdad que Es solo nivel Solo nivel 15 Pero Pero va pegando Ya la maga Que lo veas Y eso que La verdad que Le estoy subiendo Poco Poco a daño Porque de momento Me estoy interesando Mucho más En el tema De la vida Pero Jolín Jolín ¿Dónde veis todos? Vamos para atrás Anda Que os gusta Que os gusta Que yo sé que queréis pillar ¿Queréis pillar? Yo lo sé A lo mejor pillo yo Vale Y sobre todo Si me meto ahí en medio ¿No? Pero Sí señor Sí señor Vamos, vamos Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Ya está Mónica, mónica Venga, ahí Perfecto Pero bueno ¿Dónde te crees tú Que vas, chico? No tienes nada que hacer Sí señor Bueno Pues Más objetos Que Fijo que estoy petando El inventario De mierda Pero Pero bueno Cofre Cofrecito Que no me da nada ¡Nada! Trece monedas Por cierto Ya Ya tengo Bueno Ya para esto La verdad que me podía haber ahorrado la magia Pero bueno Ya tengo Tres monedas De oro Y tal y como me dijisteis A las diez moneditas No podemos hacer con el caballo Así que No sé si me voy a poner un día Voy a Voy a farmear Fuera de cámara Y voy a subir ahí A muerte Lo que pasa que tampoco A ver No me gustaría tampoco Grabar O sea No grabar Porque bueno Creo que al final Se puede conseguir todo Jugando normal Y seguro que Que bueno Con el tiempo irán Soltando Más dinero Y evidentemente pues Iremos Haciendo Mayor cantidad Venimos por aquí Vale Creo que tengo que ir por abajo Hacerme Hacerme caso Que mi intuición Yo creo que funciona Vale Uno menos Otro menos Ya nada más Que me quedan cinco de estos O sea Vamos Vamos muy muy bien Otra poción Ya tengo nueve Que esto Para un momento de apuro Me va a venir muy bien Vale Y trece moneditas Que la verdad que No hacemos nada Con trece moneditas Pero bueno Vamos a bajar Me falta por limpiar Todo esto de aquí Me queda Me queda todavía Un caminito Me queda un caminito Quiero Quiero limpiarlo todo Ahí pillando 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 Vamos 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 A recuperar un poquito De mana Eso es Fragmento Para papa Y seguimos Bueno estoy a punto De subir de nivel ya Que tenemos aquí Vale Y tú que quieres Bueno Salúdame Y ahora esta otra Bueno Trece de quince O sea Esto está ya Mega hecho ¿Dónde vais? Anda quietos Quietos Ahí a pillar Eso es Y subimos De nivel Nivel dieciséis Y me han dado Punto de maestría Empírica Vale Vamos a pillar esto de aquí Y vamos a mirar Que es lo que podemos subir Bien Puntos de talento Experiencia disponibles Dos ¿Cuánto necesito Para el coste? Dos puntos de talento Vale Pues de cabeza Y esto El viento helado Regenera diez puntos de mana Por cada enemigo alcanzado Uff Esto es muy muy bueno O sea O gasto menos O gano más Descarga eléctrica Es que la estoy utilizando Ahora bastante O sea Que me lo voy a dejar Puntos de talento De honor Disponibles Dos No me lo subí al final Bueno Lo voy a dejar Ahí eso De momento Tampoco me interesa Ahora mismo Para cuando voy a hacer Las misiones de las arenas Pues ya Ya iremos subiendo Ahí Vale 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 ¿Veis? Ahora mismo por ejemplo Pues ese ataque Me hubiera Me hubiera dado mana Y este ahora Me cuesta menos Bueno Formas Cada uno luego después Se va haciendo Su combinación Bueno No me ha hecho falta ya Ni 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 tirarle Ninguna gorda O sea Bueno 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 Que locura ¿No? Tengo aquí Muchísimos objetos Por ver Vale Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Vale Uff 457 O sea Que burrada ¿No? Y subo los daños En 32, 44 O sea Tengo ahora mismo 93, 103 Y subiría A 105, 97 Cosas que perdería Pues Valor de impacto crítico Más 189 O sea Perdería crítico Uff Pero es que paso de 41 Madre mía Es que pierdo muchísimo crítico No me interesa Nada 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 Uff Oh Que locura Que locura Daños 56 104 O sea Uff Uff Que exageración O sea Paso De 85, 96 A 122, 171 O sea Que locura Vale Bajo el crítico De un 10% A un 1,77 Pero esto es daño fijo Y lo otro es un daño probable O sea A la saca Vale Y luego después aparte El problema es que esto es a dos manos O sea Me estoy quitando Me estoy quitando la esfera de mago O sea Ahora mismo Pegarme Es más fácil No tengo nada de valor de bloqueo Y así si tengo valor de bloqueo Mmm Irnos a estudiar O sea Aquí tengo un 25% De valor de bloqueo Y el valor de armadura En 415 Aquí tengo 354 Y cero de valor de bloqueo Uff Voy a probarla Voy a probarla Y si Si me mola Si veo que mato rápido Me lo quedo Y si no Ah Saco con la otra Bueno Pega 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 bien Pega bien Y tampoco es que haya notado Que me haya bajado Excesivamente la vida Vale No es que los mate De un golpe Porque no llego a eso Vale Espérate Que os la voy a dejar ahí Para que os guste Y a ti te pillo de frente ¿No? Si Vale A pillar Vale Y a pillar Bueno Bueno Algunos si que los mato de un golpe O sea Si lo pillo ahora mismo Con un crítico Los hago polvo Uy A ese lo han resucitado Vale Aquí hay un Nefertari De estos Bueno 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 ¿Esto qué es? Espérate 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 Que tenemos aquí Un Un Mega Epic De estos Va él El tentador Pues va él A mi no me tientas Uy Espérate 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 Que pillo Espérate Que pillo Venga Fuera 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 Vámonos de ahí Subimos un poquito vida Venga Proción Y otra vez al día Venga A ver Va él Que vas a pillar Y lo sabes Ahora Uf 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 Que pillo Bébetela Bébetela Estás solo No llevas a nadie Por delante de ti Y Y Te la juegas Muchísimo Pero muchísimo Vale Voy a volver A mi equipamiento Mato más lentito Pero Mato más seguro Vale También es cierto Que me he puesto A intentar matar El boss final Sin utilizar Los La esencia de batalla Los Sulsor De estos Vale Y No me han dado Nada Por matar Al tío ese No Sobre el mapa De las tumbas Dañado Nada Y Mata 15 resutilizadores Pues 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 Ya está Pues Ya está hecho Vale Mira Mira todos los que me están esperando aquí abajo Espérate Voy a ver si les puedo hacer el lío ¿Puedo? Ah Está muy lejos No puedo Qué pena Qué pena Bueno Me han dado objetos Vamos a ver Qué es lo que me han dado ¿Me han dado algo? No me mejora Bueno A ver Sí señor Esto sí Así sí Así sí Aumento de punto de vida Y punto de Bueno Espérate Me da 45 en todas las resistencias Pero las resistencias Prefiero tener el impacto crítico subido Prefiero Y punto de vida en 46 Y la otra en 29 Pues casi que Al final está mejor El otro anillo Y este me da más 53 A todas las resistencias El otro más 45 Pero Me aumenta los puntos de vida En 29 Pero este me da daño más 4 O sea que Nada Qué más de nuevo por aquí Nada Y Nada Bueno Pues otra Poquita morralla Madre mía He llenado todo el inventario de morralla ¿Eh? Qué forma de coger mierda Vale Y este es el que Lo voy a dejar ahí un poquito como apartadito ¿No? Porque Lo mismo Lo mismo me sirve Esto es a una mano Esto es mano principal Esto es a una mano O sea A una mano Y me sube El daño Pero es que El valor de impacto crítico Es que el otro objeto Está muy Muy bien O sea Muy muy bien Vale Lo vamos a dejar ahí así Y vamos a continuar Vale Realmente Realmente aquí Ya no tengo No tengo que hacer nada más O sea que Voy a volver al pueblo Voy a entregar todo esto Y Y nos vemos ahora ¿Vale? Bueno Acabo de descubrir Una cosa Chulísima O sea Al ser premium Si yo pincho sobre un área Voy gratis Gratis O sea Podría haberme ahorrado Una pateada Impresionante Y de hecho Me la he ahorrado O sea Me he ido He cogido el obelisco Eh Mira El obelisco Digo Me va a costar Una pasta Y de pronto Cuando lo he mirado Me ha salido Que era gratis Y digo Buah Ahorro un montonazo De tiempo O sea Así oí un plan Me lo pido A muerte Habéis eliminado Muchos de ellos Ojalá algún día El creador Me bendiga Con vuestro valor A ti Con lo que he hecho yo Que grande Con vuestra hazaña Habéis salvado muchas almas Realmente he oído Cosas terribles Sobre el culto Nefertari Pues sí Son grandes y feos Sospecho que cada vez Hay más miembros De ese culto Que merodean Por los alrededores De la crista del rey Y perturban El sueño eterno De los muertos No dejan de enviar A más y más adeptos Hay que derrotar A esos malhechores Incluso una vez Detrás de otra Si es necesario Vale O sea Este es repetible De hecho Eh Aparece aquí El rey Vale O sea Como que La puedes hacer La puedes hacer Muchas veces Eh Le he vuelto a coger Porque como tengo que volver A la crista casi seguro Eh La cojo de nuevo Y eso que nos llevamos Os lo agradezco Daeminium Agathon Señor del orden Concededme una visión clara De la creación No En estos objetos No hay ninguna magia maligna Sea lo que sea Lo que está reanimando A los muertos No lo ha hecho Con armas malditas Ni con sus huesos Mi saber libresco No nos será de ayuda En este asunto Agathon Nos es propicio Uno de mis sacerdotes Ha descubierto Que entre los refugiados Se encuentran un miembro Del culto de Nefertari Llamado Willy Ah Este es el que me cargaba antes Buscad algunas señales En las catacumbas Con las que se reconozcan Estos conjurados Y hacerlos pasar por uno Ante Willy Tal vez logréis Sacarle algo Mmm O sea Una especie de misión De infiltración ¿No? Está chulo eso Vale Y tenemos por aquí Otra para entregar Vamos a entregar Bueno 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 Eh Aquí Al colega Así que el mapa Es ilegible Se nos acaba el tiempo Kali dijo Que debíamos darnos prisa Creo que iré yo mismo A buscar la tumba Mientras tanto Vos ayudad Al padre Fideles Y a Rutina Flynn A contener A los no muertos Da de mínimo A los A los no muertos Este asunto Me da muy mala espina Los muros Y los arqueros Son de gran ayuda Contra los no muertos Entre las puertas Pero ahí abajo En las catacumbas Todavía quedan miles enterrados La desaparición Del supremo sacerdote No podría haber ocurrido En peor momento Bueno El supremo sacerdote Cabeza de la iglesia De Agaton Ha desaparecido Sin él en Kingshill Falta la voz De la moderación Y la sensatez Su sabiduría Y calma Nos hacen mucha falta Dadas las circunstancias Entró en las catacumbas Con la maga Del círculo Kali Escoltado por tres guardaespaldas Y no se ha vuelto a ver A ninguno de ellos Buscad al supremo sacerdote Y traedlo de vuelta Ya sabéis que Aquí Va a pasar como con el capitán Jeremy O sea Seguro Vale Pues Se supone que Ahora podríamos Podríamos volver Volver a entrar Y podríamos volver A hacer el tema Pero Bueno Pues Llevamos Llevamos un buen cacho Grabado Así que Yo creo que Lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente capítulo Bajamos Y vamos a ver Que es lo que Nos encontramos allí Y a ver cuánto Hay que matar Voy a vender Toda la morralla Que tengo Que es mucha Y ya está Así que Nada chicos Nos vemos en el próximo capítulo Y ya sabéis Si os ha gustado El episodio Dadle a me gusta Suscribiros Si queréis estar al tanto De todas las novedades Y nos vemos en la próxima Chao Y nos vemos en el próximo capítulo